Sudaka Sudaka ¿Acabas de llamarme Sudaka en frente de todos? No señorita, dije Sudeikis Usted es Gabriela Sudeikis, ¿no? Sí, así es Gracias, vuelva pronto Aquí no dice Sudeikis, dice Sudaka Disculpe, parece que hay una falla en el sistema ¿Crees que soy tonta? Mire, el autocorrector lo cambió a Sudaka Tal vez si hubiera usado su verdadero apellido ¿De qué estás hablando? Es mi apellido real Mire, hay clientes esperando ¡Gerente! Quiero hablar con el gerente ¿Escuchaste eso? Sí Estoy harta de los inmigrantes Sí, yo también Buenas tardes, señorita Soy Jeremy Lampard, soy el gerente En lugar de mi apellido, su empleada escribió en mi vaso Sudaka, estoy al tanto de la situación Ya me informaron Señorita, lamento que haya ocurrido este malentendido Quiero que ella se disculpe ¿Qué? Quiero que su empleada se disculpe Es todo lo que necesito ¿Por qué? Fue un error del sistema ¿Es en serio? No es posible No, 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 señorita, tiene razón Si eso la hace sentir mejor Scarlett, por favor, discúlpate No lo haré Ya que yo no hice nada malo ¿De acuerdo? Entonces me sentaré aquí Y no dejaré que atiendan a nadie más Hasta que ella se disculpe Lo siento, está cerrado ¿Qué estás? Yo, Scarlett Potter Quiero disculparme con la señorita Sud-X Por favor, no me grabes Bueno, por alguna razón El sistema autocorrigió su apellido a Sudaka En serio, déjate grabar ¿De acuerdo? Y resulta que la señorita Sud-X Aquí presente es... ¡Hispana! Ok, ya es suficiente Lo siento, fue un accidente y... Señora, pague los daños del teléfono y váyase de aquí De lo contrario, nos veremos obligados a llamar a la policía y demandarla ¿Demandarme? ¿Qué? Hasta que llegue la policía, nos veremos obligados a cerrar el café Y usted va a tener que compensarnos por nuestras pérdidas ¿Saben qué? De acuerdo, llamen a la policía, no me importa Llámalos Tendremos que cerrar Llamaremos a la policía para que investigue el incidente Con esta inmigrante Ay, por Dios Oficial González, buenas noches Recibí una llamada sobre un disturbio aquí Oficial, sí, gracias por venir Ahm... En fin Esta empleada me dio un vaso con una etiqueta que decía Sudaka, ¿eh? Y luego empezó a grabarme Yo le pedí que no lo hiciera, pero... Por accidente, tiré el teléfono de sus manos, así que... Bien, ¿tiene la grabación de su teléfono? Sí, señor ¿Se rompió con la caída? Sí, señor, fue... sin querer Yo, Scarlett Potter, quiero disculparme con la señorita... Por favor, no me grabes Bueno, por alguna razón el... sistema autocorrigió, ¿sabes? Todo está claro Ah... quiero que ellos se disculpen Señorita, esta no es una situación criminal, sino una civil Ay, por Dios En mi opinión, usted debería aceptar y pagar por los daños Podrían llevarla a juicio por esto Sí, claro, puedo hacerlo, pero entonces... Entonces, el conflicto se resolverá ¿Qué? Usted rompió su teléfono Puede pagar por los daños O ellos podrían llevarla a juicio Supongo que depende de usted, pero... Ellos tienen evidencias Y es probable que pierda Ok Entendido Esto es suficiente Por el teléfono Y las demás órdenes Esto cubre todo Bien Problema resuelto Buenas noches Vuelva pronto Idiotas ¿Necesita algo? Señorita Lamento que todo resultará de esta forma Entiendo completamente su reacción Es solo que, como policía, soy un hombre de ley Y el racismo no es un crimen en este país Así que no puedo hacer nada Lo siento ¿Pero qué debo hacer? ¿Dejar todo como está? Todo está en sus manos Hola ¿Me da un café negro sin azúcar? Por supuesto, señora ¿Cuál es su nombre? Solo escribe Sudaka en mi vaso Ah... Disculpe, ¿qué? Oh, señorita ¿Puede darnos un café rápido? A nombre de Sudaka ¿Qué? Oye, mira esto Este post Se volvió viral No Todo el mundo sabe Lo que pasó ayer No puede ser ¿Esta es la cafetería racista? ¿Qué? Sí, lo es Disculpe No puede ser Jeremy 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 Scarlett ¿Qué fue lo que hicieron? Somos inocentes, señor Bowling ¿Acaso perdieron la cabeza? Mi teléfono ha estado sonando durante toda la mañana Disculpen Quiero pedir un café Que diga Sudaka, por favor Lo que hicieron es absolutamente inaceptable Inaceptable ¿Lo entienden? Pero eso se acabó Los despido A los dos No puedo creer que gente tan desagradable Trabaje en mi preciado café Disculpe, señor Nosotros ¿Vosotros qué? Cállate Cierra la boca Es el siglo XXI ¿Qué estaban pensando? ¿Eh? ¿Nadie les enseñó que una persona es una persona? Todo el mundo merece respeto ¿Lo entienden? ¿Saben? Si quieren volver a encontrar trabajo en esta ciudad Será mejor que hagan algo ¿Qué? Para empezar, discúlpense Vamos, vamos Vayan Vayan Bien Una pose Y Y Acción Hola Soy Gary El presentador de Dramatize Me Muchas gracias a ustedes Dramatizers Por seguirnos y ver nuestros videos Sabemos lo mucho que les gustan nuestras historias Así que estamos abriendo un nuevo canal Llamado Love Buster Allí podrán ver historias incluso más exclusivas Sobre el amor y las relaciones Así que Haz clic en el enlace Suscríbete Y envíaselo a tus amigos Nos vemos Y Adiós